Hola White Lovers, estamos este mes en un lugar idílico para presentaros las experiencias de este mes de agosto. Vinos que irán muy bien para estos días de verano, estos días de vacaciones y estoy seguro que lo disfrutaréis al máximo. En la Blanco Blanco traemos dos sorpresas de dos elaboradores de prestigio, empezando por Dr. Lusen en Alemania, un mono varital de Riesling que nace en la Valle del Mosella, unos viñedos que están encarados mirando el río y plantados sobre el suelo de pizarra, de ahí su nombre, Grey Slate, un vino blanco vibrante y refrescante que nos va a ayudar a pasar el calor de este verano. A su lado, un gran vino de Gonzalo Celayeta, uno de los mimados de la bodega, elaborado en Navarra, en San Martín de Ungs, una zona que lamentablemente en las últimas semanas ha estado sufriendo un incendio y desde aquí damos muchos ánimos a la gente que trabaja el viñedo y los cultivos allí en la zona. Un rosado muy especial y como dice su nombre, la huella de Aitana es un rosado que deja huella porque es un rosado diferente, criado en barricas, 100% garnacha tinta, con lo que Gonzalo Celayeta busca dejar presencia y transmitir ese carácter de la garnacha de Navarra. En la Blanco Tinto podremos ver de primera mano como dos variedades foráneas se han adaptado perfectamente a nuestro territorio. Si empezamos por la Blanco, es una Gewurztraminer 100% de la Deo Somontano, de bodegas fábregas, que es una variedad aromática pero que para desarrollar esos aromas y esa complejidad requiere de un clima frío y en Somontano ha encontrado un segundo hogar. Si llegamos a la Tinto, es una 100% Syrah, una variedad autóctona del sureste de Francia, que la encontramos plantada en Finca Legardetta, una finca muy especial que trabaja Chivite en Navarra y es un vino tinto estructurado, fresco y con una complejidad increíble. Espero que lo disfrutéis. Si tu experiencia es la Tinto Tinto, podrás viajar a través de los vinos por el río Duero, un río que atraviesa diversas zonas vitivinícolas de las más importantes en todo el mundo. Viajaremos desde Toro hasta la ribera del Duero. Toro nos encontramos con un vino tinto piedra prohibida elaborado con garnacha, garnacha que está coplantada con diversas variedades tintas, como puede ser la tinta de toro la más importante en la zona y por eso nos encontramos un vino de toro diferente, muy diferente a los que lo solemos encontrar porque nos encontramos esta golosidad, esta frescura, esta elegancia más fresca, más de verano que no encontramos en los otros vinos de toro que son más potentes, más robustos, más estructurados. Por otra parte tenemos un ribera del Duero, un gran ejemplo de ribera del Duero, criado en barrica durante seis meses, pero que conserva esa parte frutal y encuentra un equilibrio perfecto entre madera y fruta. Si tu experiencia es la Premium, te vas a llevar estas dos joyas que nacen en sitios muy alejados entre sí. Primero de todo, un vino de Chateau Moussard, una bodega histórica del Líbano, una de las más reconocidas a nivel mundial, que nace en 1930 y los viñedos los tiene ubicados en el Beca Valley, una zona en altitud donde consiguen cierta acidez refrescante, combinado con los aromas típicos mediterráneos que nos puede ofrecer este vino. A su lado, un vino de La Rioja, un 2011 de Bodegas Altanza, que va dedicado al gran artista del barroco, Diego Velázquez, uno de los máximos exponentes a nivel mundial y que comparte esto con el vino, uno de los más preciados dentro de la bodega, un 100% tempranillo, que nos va a hacer disfrutar de todas sus aromas y la complejidad de su crianza en barrica y en botella. Espero que lo disfrutéis y os acompañe bien este agosto. Bueno, estas son todas las experiencias de agosto, espero que las disfrutéis muchísimo. Tenemos este mes vinos de gran calidad y grandes descubrimientos. Y hasta aquí todo, yo os dejo porque me voy a dar un chapuzón. Hasta luego.